¿Cinco dólares? ¿Y qué puedo comprar con eso? Bueno, me voy a llevar dos ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien porque hoy vamos a hacer un changarro de Squishies de papel Y después de que hice el changarro de Barbie, me han estado pidiendo muchísimo que haga otro changarro Y aquí les traigo otro nuevo, así que vamos a ver cómo nos va en este Bueno chicos, aquí están los que hice para mostrárselos a ustedes cómo van a ser más o menos Squishy, Squishy, no están, pero quedó lindo en mi opinión Y pues hice otro diferente para que ustedes lo vieran Y sí, tiene como algodón adentro, aunque no esté Squishy, pero aún Así que vamos a ir metiendo los que tenemos acá Vamos a hacer más ahorita Está súper complicado hacer estos porque los tienes que hacer como en tipo cajita Ustedes no saben qué complicado está, literal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este tiene tape, como pueden ver, y estoy teniendo un problemita. Este no le puse tape, como pueden ver, pero ya no me alcanza. O sea, vean, o sea, sí tengo todavía. Como pueden ver, tengo, pero todavía me faltan bastantes que hacer. Entonces, si lo gasto todo, no voy a tener cómo pegar las puntas ni nada de eso. Y la verdad sí se gasta mucho tape para las puntas. Así que lo que me va a tocar hacer es ver si me sobra el final. Y por eso lo al final, porque todavía me falta un cereal más. Voy a hacer tres. Y me faltan otros squishies también. Así que ya no me va a dar tape porque ya lo tengo. Ahora vamos a hacer las bolsas. Vamos a usar de estas bolsitas. Vamos a hacerlas. Y sí, están al revés porque estas son las mismas que sepa la de Barbie. Todavía las tengo, entonces vamos a usar las mismas. Al igual, cada bolsita va a llevar algún dibujo kawaii. Porque sus squishies son más como kawaii eso. Ok. Bueno, vamos a elegir el lugar donde vamos a poner este changarro. Obviamente no es muy grande, es un pequeñín, pequeñín chancarrito. Y estoy decidiendo como poner este vidrio. Y tengo estas tablitas aquí que quisiera poner como un rotulito. No sé si me entienden para que se vea bonito. Así como la parte de atrás, como ponerlo por acá. Obviamente pintarlo, no dejarlo así. Ponerlo y ponerlo ahí. No voy a negar, me está costando elegir esto. Pero, vean, me interesa mucho este pedazo acá para vender. Porque hay como una ventanita. Y siento que sería interesante yo parándome acá. Y vender mis squishies desde acá. Está cool. A mí me parece muy bueno esto. ¿Qué van a querer? Pase adelante. Me gusta. Me voy a llevar esta tabla a ver si puedo como que armármela ya. Interesante, sí, ¿saben? Siento que sí, va muy bien. Vamos a llevar mis cositas para acá a ver cómo quedaría esto. Dios mío, aquí se me va a desbarrancar esto. Incluso tengo estos cositos aquí. Que son como kawaii, nos puede como funcionar para algo. Ay, 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 ay. Animalitos. Y miren, este es como exclusivo. Trae esta su bolsita y todo. O sea, si se dan cuenta, los squishies normalmente traen sus bolsitas. Iba a ponerle a más. Perdón, ese no. Iba a ponerle a más. Pero ya no encontré más bolsitas. Faltan animales. Aquí está el cerdito. Este squishy es uno de mis favoritos. Es una calculadora y... Vean, es súper squishy. Está bastante squishy, la verdad. No sé si vieron, creo que sí vieron que hice squishies de papelito. Y... Perdón, no squishies de papelito. Hice squishies de emojis. Y eso los voy a poner por acá. Y está corriendo muchísimo aire. Esto más de alguno se va a ir volando. Y así van nuestras cositas. Uy, no lo sé. Aquí iré el rótulo. Obviamente no lo he hecho. Pero no sé. Siento que esto no le va a llamar la atención a la gente. Y nadie me va a venir a comprar. Así que ya sé lo que necesitamos. ¡Ya sé! Y así es. Esto es lo que necesitábamos para abrir esta tienda de squishies de papel. Esto sí está más que perfecto. Ya le dije el área donde vamos a hacer este changarrito. Vean nada más. Trae hasta sus cositas aquí para echar las cositas. Está para ponerle nombre y todo. Que no tengo tiza para ponerle nombre. Así que vamos a dejar sin nombre. Y está perfecto. Vamos a ver cómo logramos que esto se ponga bien bonito. Lo pones acá, sí creo yo. Ahí está. Ahora sí ya lo puse para que nos pegue la sombrita. Y ahora sí vamos a ver qué tenemos por acá para ponerlos. Y ahora vamos a surtir la tienda o el changarrito este con las cositas que tenemos. Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos esta calculadora. Vamos a ir por como categoría. Creo que se llamaría. Por ejemplo, en esta primera... ¡Uy! ¡Caguelita! Vamos a poner todos los animalitos que tenemos a la venta. Entonces van a ir en esta primera. Por ejemplo, tenemos un perro, un cerdito. Tenemos un gatito. Tenemos un panda. Entonces los animalitos van ahí. Ya se llenó esa parte. Así que vamos a la siguiente. Y en la siguiente, pues, por ejemplo, vamos a poner lo que es emojis. Vamos a poner todos los emojis por acá. Obviamente son los que están a la venta. Claro que sí. Por acá. Y ahí está. ¡Gracias! 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 Ay, no, ya no tenemos más squishies para poner acá, está vacío, vean, no, mentiris, porque tengo este paquetito que me vino importado desde Japón con más squishies para surtir mi tiendita, vamos a abrirlo, wow, pero qué montón, importado desde Japón, vamos a ver qué tenemos por acá, un aguacate, wow, wow, pero nos mandaron un montón de donuts, galletita, ok, wow, wow, un montón, ay, miren, un biberrón, wow, nuestra tienda sí que va a estar surtida, eh, a ver, eso, ah, un dientecito, ok, sandilla, wow, increíble, ok, ya está todo colocadito, vamos a ver cómo nos va en esta tienda, casi, casi se me olvidan tres cositas muy importantes, el rótulo de nuestra tienda, ay, qué le pasó ahí, ay, le cayó agua, variedad, es que hoy llovió, literal, ya terminó de llover, pero estaba lloviendo, la vamos a poner acá, la caja registradora y las bolsitas, pero qué bonita tienda, wow, no se les antoja venir, qué clase de ruido es ese, no miro por la claridad, pero sí les quiero dejar saber que me fascina, wow, esto es tal y como yo lo hacía cuando pequeña, wow, ok, vamos a apreciarlo de lejos, véanlo allá, bienvenidos todos a mi tienda de Squishy, donde le vendemos de todo, pase adelante, qué va a decir, qué va a pedir, llevo tiempecito aquí ya y no ha venido nadie, por eso elijan la zona donde ponen su negocio, porque aquí es zona muerta, como pueden ver, buenas, 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 ¿en qué te puedo ayudar, niña? tengo este cartero aquí y tengo dinero, niña, ¿cómo vas a decir eso? ¿cómo me pones a darte tu cartera? sí, ahí tengo dinero, ¿puedes ver cuánto traigo para comparte algo? mirenlo, eso es muy peligroso, si vas ofreciendo tu cartera, sí te pueden robar no pasa nada, porque no traigo mucho, me dio poquito mami, me mando a comprar sola, porque está ocupada, dice a ver, permíteme, vamos a ver cuánto traes, yo te digo que puedes comprar, ok ay, te bien traes aquí donuts, squishy sí, pero, pero está muy dura, no, no puedo escuchar, no, no nena, cuidado, ¿qué pasó? no, niña, se me devuelve la pata, no, niña, se me devuelve la pata ok, nena, déjame ver, pues tienes 5 dólares 5 dólares, ¿y qué puedo comprar con eso? yo quiero uno grande, yo quiero uno de estos mía ay, niña, ese no te alcanza, ese vale 20 y se lo trae 5, 5 mami, dije que no me da mucho dinero porque me lo gasto mucho en juguetes y la voy a dejar pobre pero, mira, 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 yo quiero un animalito de estos mira, este quiero, este, 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 mira, este, ponlo ahí, por favor a ver, nena, yo creo que este tampoco te alcanza, este vale como 10 pero, mira, si quieres un animalito, mira, este por aquí hay un animalito que vale 5 este, mira, mira, es, es muy bonito y trae hasta su bolsito y todo para protegerlo sí, me gusta, dame ese, por favor, por favor ok, te voy a cobrar este 5 dólares y, solamente, ¿verdad? ¿puedes, por favor, echame una bolsita? voy a elegir a Tomás y voy a decir a mami que venga a pagar, ¿puedo hacer eso? apenas comencé y ya me están pidiendo fiel pero, pobre niña, me da lástima a ver, elige uno, elige uno ok, niña, elige uno no tan caro porque no sé si tu mamá lo va a querer pagar después y luego se va a hacer a difícil porque es muy caro, elige uno barato este por aquí, este, este cheto ¿este? sí ok disculpe, ¿cuál es el precio de ese payos y la mami? déjame te chequeo cuál es el precio el precio de ese es 9.6 centavos ok, por favor, démelo gracias adiós Dios mío, hoy comenzamos y ya nos pidieron fiel nunca voy a prosperar así o sea, el negocio ni está ni en buena zona y ya me inconvenient vamos a ordenar mi tienda porque esta niña la niña olvidó su cartera buenas buenas buenas, ¿qué le puedo ayudar? ¿Puedo ver lo que tiene de venta? Sí ¿Me puede decir la especie de lo que tiene de venta por favor? Sí, claro que sí Bueno, le voy a explicar Le voy a explicar Por acá tenemos cereales Estos son los Jumbos que le llaman O sea, Scishies Jumbos Todos son importados de Japón Oh, sí Aquí tenemos Donuts Hay unas bonitas Estos son a 2 por 5 Todas son en edición ilimitada Porque como pueden ver no hay repetidas Así que nadie más las va a tener en el mundo Las que usted compre Acá tenemos Emojis Estas son las edición ilimitada Los Scishies de Emojis los puede conseguir más fácil Y por aquí tenemos los animales Tengo este todavía Lo que pasa es que viene una niña Acá tenemos Estos son Scishies Random O sea, tenemos como calculadoras Cientes Biberones Son super random Abajo también hay random ¿Estos a qué precio los tiene? Oh, Jessy Estos hay diferentes Por ejemplo, el biberón Y este están a 7 Y... Ah, también este a 7 Ya... Este también a 7 Ya estos ya están Este está como a 3 Y este está a 4 Y... Y allá tenemos los chips Los chips están muy interesantes Como pueden ver Estos, estos se valen ya Este está tan lindo ¿Puedo poner mi teléfono? Claro, póngalo Este se siente muy Scishy Sí, sí ¿Este que precio tiene? Este está a 12 Por el tamaño Y como puede ver Está todo inhalado Y está muy Scishy Dice Slow Rising Me voy a llevar este Y si desea ver los cereales Yo sé que no se ven casi Se los voy a mostrar Vea Pero ahí tiene otros... Sí Va Acá tengo los cereales Mire, estos sí tengo súper poquitos Estos son los Scishys más caros que tengo ¿Esto es a qué precio los tienen? Estos están a 20 Y está este Este es... Este es de Latino ¿De dónde me dijo que eran importados estos Scishy? ¿De Huffles? Uy Sí, son Huffles ¿Tienen garantía? No, no tienen Señorita, esto no es una boutique No, y si se me rompe Yo sé que es un changarro Pero... Pero... ¿Y si se me rompe? ¿Sabe cuánto valen los originales? Valen... Sí son originales Me está diciendo que son importados de Japón Son importados de Japón Yo me dice que los originales son más caros No, son importados de Japón Hechos a manos Los otros Los originales Que les estoy llamando Son hechos en fábrica Es decir, estos son más prestigiados Prestigiados Son más... Miren Están más curiosos Están más curiosos Miren Miren este Está bien bonito Tienen hasta... Hasta el rótulo Tracito Miren ¿Qué lugares? Estos son... Sí ha visto como que esos Que las tiendas de diseñador Que hacen sus cositas a mano Estos son así Son exclusivos Miren Para poder hacer uno de estos La gente tiene que tener Mucha creatividad en su cabeza Y tiene que saber hacer Lo que están haciendo Los dibujitos y eso No es como esos de fábrica Que le venden ahí Que eso es la fábrica Lo hace Y le están curando un montón Y nadie echa ganas Están haciendo eso Que solo las máquinas Solo las máquinas Apoyando Apoyando a nuestros Nuestro prójimo Usted aquí estaría apoyando A los small business Y mire 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 que esto cuesta hacerlo Esto no cualquiera se lo hace Cambio la fábrica Nadie le echa ganas No que solo la pobre maquinita Está ahí ¿Y este qué precio tiene? ¿20 también? Este tiene 15 15 Lo que pasa es que estos ya pues no hay Y mire peor es este Me gusta este del gallito ¿Del gallito? Sí, sí Y mire también tenemos takis No sé si usted es fanática de los takis A los takis hay Sí, me encanta Tenemos estos Pero comérmelos Y pues ni modo ¿Para qué se fue? ¿No es para comer? Si usted me está ofreciendo No me está ofreciendo Bueno, me voy a llevar dos ¿Dos? ¿Cuáles dos? Estos dos ¿Tiene dónde? ¿No se va a llevar los cereales? Uno, mire qué bonito Aquí llevo uno Mire este tigre ¿Ven? Quiero ver Oh, no, sí Este sí Fue hecho por manos exclusivas Sí Todos fueron hechos por manos exclusivas Bueno, me voy a llevar estos tres ¿Me los va a dejar en menos? ¿No? Ah, no A la boutique Cuando va a comprar sus cositas No pide de menos ¿Y para qué? ¿Por qué está pidiendo? Aquí es un changarro pequeño No sea ofensiva Deme para acá No le voy a vender nada Nomás porque tengo necesidad Por estos lugares Sí, hay mucha venta Sí, mucha ¿Tiene mucha clientela usted entiende? Muchísima tengo Muchísima Ay, Dios mío Se los voy a dar todos dañados Ay, no, señora Usted Usted no apoya la sociedad La comunidad Le estoy apoyando Dios mío ¿Va a pagar con tarjeta o cobro? Con tarjeta ¿Cobra taxes con tarjeta o no cobra? Sí, cobro Eh, este vale ¿Cuánto minuto, no? 12 Este vale 12 12, 20 ¿Cuál otro lleva? 15 Sería Ay, señora No pudo buscar un lugar más Que hubiera sombra, ¿no? Que aquí ¿No ve la sombra? La sombra para usted Pero para la clientela No se termina Convirtiendo en chicharrón Ok, el total sería 47 Aquí tiene su bolsita Ponga ahí aceptar Y su pin Gracias Aquí tiene Gracias Ay, ay ¿Qué? ¿Me los quiere quitar de regreso? Si ya se los pagué, señora ¿Qué? 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 No, perdón, perdón, perdón Es que Es mi primer negocio Y no estoy acostumbrada ¿O no tiene mucha experiencia? No, no tengo Chicos Chicos Tenemos suerte Que la niña está ahí jugando En el trampolín Que tiene El parque nacional aquí Voy a darle su cartera Mira, toma Tu cartera La guiaste Toma Cuidado, eh Cuidado Y yo soy una persona Autente Nos vemos Que todo tiene que dar Mi changarrito Vamos a ver Que encontramos ahí De comer No cargo mucho dinero Pero tal vez Consigo algo Aunque sea Me robo algo Ahí por Ahí hay una tiendita Como que son Cosas para comer Voy a ir a ver Va hacia adelante Lleve sus squishies Buenas Precio Buen precio Yo le puedo ayudar Un cosa para comer No, no, no Son squishies No te he escuchado No sé cómo es Son importados de Japón Son para comer, ¿no? No, no son para comer Acabo de ver Cuánto por ti Este Estos valen Estos valen 20 Este Pero Estos valen 15 Y este Vale 20 Seguro 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 que trae dinero Disculpe ¿Para de pobre Menudo? No, 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 no No puse de ti No, no, no Trabajando Largo pero no Tardo mucho No, no, está más barato Como, ni se come Pero es que son juguetes caros, son juguetillos Bueno, también no puede usar los abiertos, sirve para el estrés Ay, se me cayó Mira cómo me está dormiendo los ojos ¿Puedo mostrar? Sí, claro, yo se lo muestro Ay, con mi pico lo cabrisa Ay, sí, ay, con el sol le relumban los ojos Por favor, no, no se lo tendré para que se pueda mantener alejado de mí ¿Me tiene asco, señor? No, pero no quiero pegarme, no sé, mire, yo tengo mucho pelo A ver, aquí tengo los animalitos, aquí tengo los emojis, sushi random, zonas, talletas ¿Cómo me gusta? Estos están los huecitos, igual estos de estos están a 10 Si 5 minutos, no, a 10 A 10 A 10 A 10 Si no traes dinero, mejor vayas Entonces es a 10 Solo esto va a llevar Y uno ya De 5 El 2 por 5 agarre y el 2 ¿Cuál es el único pego? Es un único pego Ah, sí No, ¿cómo? No, pego, no son No Son 5 Gracias Espero los disfruten Gracias Logré tupir a la mujer Para que me logre robarle uno Y cuenta, te digo, porque estaba entretenido Y como tiene mucho, me voy a rachar de ver Bueno, voy a ordenar mis squishies Porque así desordenados a la gente no le va a llamar la atención La gente no le suena a todos Vamos a ver Ay, si es que esta gente me pone todo junto Oigan, aquí como que me falta algo Yo me acuerdo que había aquí con el aguacate Había algo más y nadie lo compró ¿Será que está por aquí en algún lado? No No puede ser La señora que vino picándose la cabeza con piojos Me robó Me robó la fresita porque a la niña yo la atendí O sea, la niña no pudo tocar nada O sea, yo incluso le fijé su cartera Y la otra señora después yo estaba ordenando cuando vino la de los piojos Y le me falta una fresita Una pondría Ay, no O sea, qué feo de esas personas Y ni siquiera pudo poner reporte porque ni siquiera le vi la cara Porque tenía todo el pelo en la cara Nada más se aprovechan de uno Nomás porque me ven mi changarrito chiquitío Ay, no Tantas, tantas delincuencias Y todavía me piden fiado La niña me pido fiado Yo creo que esto sí se va a ir a bancarrota A la próxima la pongo, no sé En una zona más prestigiada, no sé Creo que cerraré mi changarrito porque Está mal El primer día me roban Bueno, pues voy a intentar Unos días más Ya se llegó la hora de De irme Porque ya va a entrar la noche Ya está Anocheciendo Y se puede poner más peligroso En la plena luz del día Me robaron ya Ya con Ya con la oscuridad Me roban los pasos Bueno, no nos vamos a dar por vencidas Vamos a ver cómo sigue El changarrito Y si Nos siguen Como nos fue hoy Pues me va a tocar cerrar La verdad no No me pasa lo de esta señora Yo Yo así como que sospeché de ella De Por como andaba No es criticarla Como andaba Pero Se miraba media rarita Bueno Mañana Será un nuevo día Tengo fe Me voy Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe